Acompañándonos, Naranja, les agradecemos un año nuevo acompañándonos. Marcelo Medina, aquí. ¿Cómo va, Marcelo? Bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bien, bien. Terminamos con Barisco y arrancamos con Barisco el año. ¿Ah, sí? Claro. En el tema judicial, claro. El 31 de diciembre, ya cerrando el año, se conoció el fallo que lo condenó a 6 años y 6 meses de prisión efectiva. Y hoy los fundamentos. Y hoy se conocen, bueno, ayer se adelantaron los fundamentos a través del SIG, que es la página que tiene la Corte Suprema. ¿El Superior Tribunal? No, no, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ah, porque es de la Justicia Federal. Es lo que maneja la información de la Justicia Federal. Ahora tienen 10 días hábiles los abogados para trabajar, tanto de la Fiscalía como de las Defensas, para ir en casación. Pero hoy empezó otro juicio, otro problema para Sergio Barisco, que tiene que ver con la Mutual Modelo, la causa Mutual Modelo, en la cual está implicado él, Walter Rolandelli, que era el asesor... El secretario legalista. Exactamente. Y Miguel Picasso, que era en ese entonces el presidente de la Mutual Modelo. Ahí estamos viendo la placa que indica los cargos que ejercía cada uno en su momento. Les imputan la supuesta comisión del delito contra la administración pública por un adelanto financiero de un millón y medio de pesos a la Mutual Modelo, iniciado en enero de 2016, pero que no se concretó. ¿Cómo es esto? Barisco asciende, asume en diciembre de 2015 como intendente de Paraná, y en enero la Mutual Modelo expresa que tiene una situación financiera bastante delicada, producto de algunos impagos de empleados municipales, una situación... Porque la Mutual Modelo le presta plata a los empleados municipales. Claro, y le devuelve. A través de los recibos de sueldo. Claro, y la municipalidad es el agente de retención. Bueno, entonces le pide un millón y medio de pesos, ellos esgrimen que están atravesando una situación económica difícil y se inicia un expediente. Barisco obviamente le da el ok porque ya se había hecho, según quedó establecido hoy, en otras gestiones como la de José Carlos Salles, en la cual se hizo entre 7 y 8 veces, no siempre con la Mutual Modelo, sino que siempre se hizo un adelanto y el municipio iba recuperando la plata. Que Blanca Osuna quiso terminar con eso, ¿te acordás? Exactamente, en la gestión de Blanca por lo menos no se nombró este tema, se habló de la gestión de... No, no, que ella dejó sin efecto los descuentos. Exactamente. Porque decía que había empleados municipales que tenían hasta dos sueldos comprometidos, porque el empleado municipal muchas veces para poder subsanar el día a día pide préstamos que van más allá de su propio sueldo. Entonces después le van descontando y bueno. Bueno, en el primer expediente que se pedía un millón y medio de pesos, se devolvía en 10 cuotas de 150 mil pesos. Eduardo Campes Unies, que es de contaduría de la municipalidad, hace algunas objeciones y obviamente este trámite no avanza. O sea, para entender claramente, la Mutual Modelo le presta plata a los empleados municipales, pero en un momento le dice a la municipalidad... Ya lo había hecho antes. Dame un millón y medio de pesos en concepto de adelanto de la plata que le vas a descontar a tus empleados que tus empleados me deben a mí. Claro, yo te la devolvo en 10 cuotas de 150 mil pesos. No había cobro de intereses. De intereses. Exactamente. Pedía una especie de banca privada para la mutual. Exactamente. Sí, bueno, se inicia la... Eduardo Campes Unies, obviamente hace objeciones, hace observaciones. Entonces, esto arranca en 2016 y se presenta inmediatamente otro expediente en el cual ya aparece Walter Rolandelli con una opinión, con un dictamen. A favor. A favor, pero siempre hablando en potencial. Y que la decisión tenía que tomarla el Ejecutivo Municipal. Por eso también Pagliotto hace algunos reproches hoy públicamente diciendo que Rolandelli interviene después que se toma una determinación y está acá en el banquillo de los acusados. ¿Qué dice Fiscalía? Si bien el dinero no lo recibió la mutual, Fiscalía dice que la real intención de este movimiento económico era beneficiar a un particular. Era beneficiar a la mutual modelo. No era porque... O sea, no se consumó el préstamo entonces. No, no se consumó. ¿Y qué estamos juzgando? ¿La intención? La intención. Que también dicen los abogados que no hay delito. ¿Por qué? ¿Qué dice la Fiscalía? Que si bien esto era para beneficiar a un particular todo este movimiento que hicieron, en los papeles que presenta la mutual modelo, ellos no determinan que... O no se demuestra que estaba en crisis. En esa crisis que ellos aducían. O sea que no se consumó nunca el hecho. No, no, nunca se consumó. El millón y medio nunca salió. Y entonces... Y entonces eso dicen los abogados. Están perdiendo tiempo. Y eso dicen los abogados defensores. Hay que ver qué dicen. La Briola, Castaño y Cotorrelo, que son los jueces que van a escuchar el alegato de la Fiscal Patricia Cedro, que es la que toma la denuncia del exdiputado provincial Gustavo Guzmán, que es el que denuncia en esta causa, que en un primer momento quiso ser querellante, después fue apartado. Y también, desde Cilla Gocineche, procuradora adjunta, que hoy estuvo en el debate que comenzó en el día de hoy y argumentó con respecto a este caso. Pero Guzmán lo denuncia cuando el hecho estaba por consumarse. Fue contemporánea la denuncia. Exactamente. Después me parece que, un poco en razón del escándalo que se armó, el hecho terminó... Sí, quedó en la nada. En la nada. La plata no salió, el millón y medio nunca fue entregado a la mutual. Se me hizo una observación también acerca de cómo iba a recuperar ese dinero la municipalidad, porque manifestaban la preocupación de cómo se garantizaba el recupero del dinero. Se pedía un seguro de caución. Fueron a dos aseguradoras y le dijeron que no, que no iban a asegurar ese trámite. Pero todo en el hipotético caso de que se le hubieran dado la plata. Claro, ¿y qué decían las observaciones? ¿Qué pasa si la mutual vendía la cartera porque tenía problemas económicos la cartera de clientes? Uy, pero estamos hablando de otra vez un supuesto. Otra vez un supuesto. O si enfrentamos un problema judicial o si se fundía. Esas eran las objeciones que se marcaban. Decía, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Cómo se recupera el dinero? Bueno, el dinero no llegó. Hoy Barisco está en el banquillo de los acusados. Hoy lo escuchamos nuevamente a Rubén Pagliotto muy enojado, al doctor Miguel Cuyen también, bastante molesto en esto de señalar que no hay delito, que aquí no se cometió ningún tipo de hecho de corrupción. Hoy la Procuradora Adjunta adelantó que hasta se puede llegar a cambiar en el juicio la calificación por abuso de autoridad o peculado. Se dice que obviamente se vio el principio de congruencia. Hubo una serie de acusaciones ahí en el debate entre las partes que obviamente se van a ir discutiendo a medida que avance el juicio. Acá no fue perjudicado el erario municipal porque el dinero no salió. ¿Qué dicen? También, ¿qué dijo Cuyen hoy públicamente? Que el Intendente José Carlos Sáenz, en su gestión, tuvo la misma modalidad y no fue investigado porque no hay delito. Bueno, pero otra vez vamos a volver para atrás. Bueno, lo que dice es que hay un particular enseñamiento con Varisco. Ahora vamos del otro caso de Varisco que tiene elementos mucho más concretos, me parece hoy al conocerse ya los argumentos de la sentencia. Vamos a hablar del otro tema ahora que es las razones por las que la Justicia Federal en este caso condenó al Intendente Varisco, al Consejal Hernández y a la ex Secretaria de Seguridad, Griselda Borda. Claro, 25 condenados en total, 6 absueltos en lo que fue este mega juicio el más importante que se ha realizado en la Justicia Federal de la provincia de Entre Ríos por la cantidad de acusados, por la organización, por la vinculación con lo político, porque acá queda determinado en el fallo de los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango que hubo una convivencia entre el poder político y el movimiento vecinalista del Oeste que estaba liderado por Daniel Talibiz Eilis que en realidad lo que buscaba era mover el narcotráfico en la ciudad de Paraná y zonas aledañas. Ahora los abogados, como decíamos hoy en la introducción, tienen 10 días, vamos a ir viendo los detalles de la causa, tienen 10 días para presentar los recursos de casación, todos los que han tenido condenados van a ir obviamente en casación, van a señalar lo que ellos entienden que son los errores del fallo o las interpretaciones que no se debieron hacer. ¿Van a escondar con Tobillera? Sí. ¿Fue al otro juicio? ¿Fue con Tobillera? No le vi el pie, pero la orden fue que tenga a Tobillera. Él está en un domicilio de calle Don Bosco según dijo hoy en la audiencia. Una vez que el fallo quede firme, ahora después de la casación, la casación lleva su tiempo, una vez que el fallo quede firme, los condenados a prisión efectiva irán a la cárcel, los únicos que están presos hoy en día son los hermanos Celis, Miguel y Daniel y el peruano Figueroa Lagos. El resto está todo con arresto domiciliario o obviamente prisiones que ha dispuesto, que son prisiones domiciliarias que ha dispuesto el tribunal. Bueno, sobre Sergio Barisco, dijo el tribunal, es un poco largo, hicimos un resumen, son 511 páginas, la resolución no la puede encontrar en internet. Dice que irrefutablemente durante los primeros días de septiembre de 2017, esto es cuando la encuentran en el teléfono a Daniel Celis en la cárcel de Paraná, se celebró un acuerdo entre el intendente, secundado por Hernández y Bordeira, que figuraron como las personas que obviamente no dejaban que Celis se acerque a la figura del intendente porque lo iba a manchar, para que se entienda, y con la intervención de Luciana Lemos, ahí era... Con la finalidad de proporcionar recursos económicos periódicos para la organización que continúe adquiriendo y comercializando material de este presente. Exactamente, por qué Celis había bancado la campaña política. Para el tribunal, Daniel Celis trató de desvincular a Varisco porque seguía necesitando protección política y económica y la podía conseguir, pues luego del 11 de diciembre del año pasado, dice el fallo, Varisco fue nombrado asesor del Consejo Deliberante, no creo que eso signifique poder, continúa intacto su poder político, dice el tribunal en su lectura, y la cobertura del partido, esto hace referencia a la Unión Cívica Radical. Y después habla de Luciana Lemos, también un extracto, en su declaración se colocó en el centro de la escena, esto es verdad, el knockout que fue lo de Luciana Lemos cuando declaró en la última palabra, cuando se le da la última palabra, fue un golpe de knockout a todo lo que se había planteado en el juicio, porque se sentó adelante de los jueces e hizo un relato que no tenía fisuras, contando paso a paso lo que a ella le había tocado vivir. Y me parece que eso, cuando salimos todos de la sala de periodistas, nos salimos mirando así como diciendo, esto le tiró abajo toda estrategia que tenían los abogados defensores para tratar de salvar a sus clientes. Bueno, de hecho, en el fallo dice que es muy fidedigno, muy realista el relato que hace Lemos. A mí me llamó la atención cuando el tribunal habla de Barisco como el Lord Mayor de Paraná. Nunca había escuchado eso. Bueno, haciendo referencia al alcalde de Londres. Claro, el Lord Mayor de Paraná. Bueno, lo que pasa es que dice que Célis hace el acuerdo con Barisco, o sea, no tiene que ir a buscar otro personaje del municipio de segunda línea. Vaya regla con el que le garantiza que se va a adueñar como por ejemplo de la unidad municipal número 2. Sin embargo, nunca hubo un contacto comprobado entre Barisco y Célis. No, pero el tribunal en el fallo hace referencia a algunos, por ejemplo, un contacto para graficar de Griselda Bordeira que le hace escuchar a Barisco los mensajes que Célis le mandaba a Lemos desde el teléfono de Lemos. Le dice, mirá, escuchá los mensajes que le mandan. ¿Y eso cómo lo comprobaron? El tribunal entiende que lo que se volcó en el expediente es real. Hasta es imaginable, dice la escena. La escena. Claro, dice eso. Dice, es imaginable la escena. Pero porque históricamente la defensa de Barisco se centró en decir nunca hubo un contacto real comprobado entre Barisco y Célis. ¿Y qué dice el tribunal? Que Hernández y Bordeira eran los que lo frenaban exactamente, los nexos según esta condena que ha dictado el tribunal. Pero también dice eso, es fácilmente de imaginar, dice la sentencia. Exactamente, la escena, que no era locada. Después dice, bueno, existen indicios serios y concordantes. Te digo que, refutable, no soy abogado, pero para los defensores un fallo que dice, es fácil de imaginar, no es muy sólido. Lo que pasa es que hay testigos que marcaron que Célis fue un par de veces a la municipalidad. Lemos relata que una vez en la casa de ella, Barisco no murió de un balazo porque ella se descompuso y la trasladaron a una clínica. Se fueron a la clínica a averiguar y en los papeles están que Lemos estuvo internada. Eso le da veracidad al relato de Lemos. No es que fueron a la clínica y dijeron, no, acá no entró ninguna Luciana Lemos. Había entrado una Luciana Lemos el día que ella dice que supuestamente Barisco va a hablar con Célis. Pero no comprueba los hechos anteriores tampoco. No comprueba que el hecho haya sucedido, que ella diga que fue a la clínica. Contribuye, es cierto, la veracidad, pero no comprueba que sucedió que ella dice que ella ha dado según el tribunal varios datos. Yo siempre estoy en contra de todo. ¿Te das cuenta? No, no, pero está bien, pero Lemos ha tenido un relato a lo largo de... Que ha sido coherente. Del juicio que el tribunal entiende que ha sido coherente y es más, dice que no es la única prueba ni del acuerdo político ni de todo lo que sucedió, sino que hay otras pruebas que cimientan este fallo condenatorio. El tribunal también habíamos hecho una placa pero son bastante extensos los párrafos del tribunal donde habla de que esto es común este tipo de acuerdos políticos con el narcotráfico y generaliza. Me parece que... Y habla de la clase política y sé que es un llamado a la clase política. Que no es casualidad que el financiamiento político en los niveles municipales y provinciales carezca de una sólida legislación, eso es verdad. En cierto punto porque cunde el desinterés en ese aspecto, esto habla de la falta de control, pero en todo caso los gobiernos eternizan esta situación para disimular la recepción de dineros espurios. Es una generalización grave que hace hacia el mundo de la política, hacia la actividad proselitista. Completísimo. Seguimos el jueves, Marcelo, con más novedades musicales.